Olvidado y a su suerte, un proyecto que nació bajo el impulso de un ideal turístico, por obra y gracia del revanchismo político, hoy se cae a pedazos. El proyecto teleférico no pudo tener peor desventura que haber terminado como refugio de personas de dudoso comportamiento. Algunos vecinos de Colinas del Pucará dicen que el sitio, que alguna vez se conoció como el Alcázar, y que debió servir como lugar de llegada para los funiculares o carros elevados, hoy refugia a malandrines y sigue siendo lugar de encuentro de estudiantes secundarios o personas que dan rienda suelta a sus instintos. Tras un año del primer reportaje realizado, las cosas siguen igual, o peor. Por el sendero principal, existen algunas ramificaciones semi-escondidas entre la vegetación. Se dicen que por ellas suelen esconderse quienes acuden a consumir alcohol o drogas, a más de malhechores que esperan a sus posibles víctimas. Tras subir el empinado y desgastado sendero principal, la primera de las construcciones nos da una bienvenida deprimente. La estructura muestra daños visibles de entrada, ventanales rotos, puertas abiertas que hace tiempo no protegen nada, vegetación que se apodera de adoquines y de las paredes laterales. Se nota que a pesar de la desidia y olvido, el sitio sigue siendo visitado. Hay basura por todos lados, desde botellas hasta vajilla desechable. Al interior, el panorama es peor. Paredes manchadas de lo que posiblemente es el producto de la quema de objetos, en los tres niveles de la estación de llegada. Desechos, más basura, una decoración que pasa del graffiti a las declaraciones amorosas, y uno que otro mensaje obsceno. En lo alto, parte del sistema motriz aún se mantiene intacto, como las torres de soporte para los cables de carril y anclajes. Al frente, el Alcázar, una estructura con forma de castillo, construida como mirador de la ciudad, y en donde se iba a emplazar servicios de cafetería y venta de souvenirs. La estructura presenta grietas, paredes igualmente manchadas. Algunos niveles sirven como servicios higiénicos, y otros daños notorios en los acabados de pisos y muros. Lo que no puede esconder la vegetación sobresale a la vista. Un monumento a la politiquería. Al olvido, lo que pudo ser el espejo turístico de otras ciudades. Hoy, es la decepción de gran parte de los lojanos. Para Mundo Visión, Nilo Balareso.